Encabezado por un comisariado Gidal, de nombre Gervasio Sánchez, por un pleito de delimitación de tierra con los caciques, va y descubre que el ayuntamiento tenía recursos, y que funcionaba, y que era en el enlace, y que además entre el Estado y el gobierno, entonces él dice, bueno, pues si eso está pasando, pues este señor que no conocemos, que ni es de aquí porque los caciques no eran de ahí, pues es el que está vendiendo y autorizando y dando títulos a la gente sobre nuestras tierras. Entonces eso no puede ser, entonces es importante estar en ese espacio para que no nos vengan a quitar la tierra. El peligro o lo que siempre se ha resguardado es la tierra, el territorio, no ha sido si nos dan clínicas o nos dan, por eso son muy sanos afortunadamente, pero ya ahorita con todas las explotaciones que hacen y todos los impactos negativos que tienen la vida urbana y se está reflejando en la vida de las comunidades indígenas, eso es lo que nos está enfermando, o sea, porque a veces también nos dicen, es que no se bañan o no se lavan las manos, eso no es cierto, nosotros no contaminamos el aire, no tenemos fábricas, no tenemos nada que una producción de los capitalistas que tienen fábrica de envasados, de enlatados y todo eso lo que usan, no tenemos minería tampoco ni tampoco explotamos las minas, o sea, cómo vamos a contaminar nosotros el medio ambiente, no lo estamos haciendo. Entonces hay dos parámetros muy diferentes entre nuestra forma de vida y la forma de vida del llamado modernismo, del tener, no porque lo necesites, ni de usar ni hacer el invento porque te va a ayudar en la vida, sino nada más ha sido para el problema de ir acumulando, entonces eso ha sido y nos meten en una meca de consumir y yo me acuerdo muy bien cuando en el pueblo llegó la bolsa de plástico, nos decían que las hojas, en el pueblo te vendían la carne envuelta en una hoja, que nosotros allá le decimos el tanay, es una hoja grande y de ahí te envolvían la carne, las cosas, los productos. Entonces, no, ¿qué estaba contaminado que tenía? Pues nosotros no sabíamos que estaba contaminado y nos metieron en las bolsas de plástico y ahora ya no sabemos ni qué hacer con las bolsas de plástico porque es mucho lo que se ha acumulado en los durante los, que yo me acuerdo de los durante los 20 años, pues ya tenemos una montaña de basura de plástico en la comunidad, lo que antes no existía, pero no fuimos tampoco nosotros, ahora nos quieren hacer responsable de todo el cochinero que tira el capitalismo y nos quiere hacer responsable a nosotros, pues nosotros tenemos una postura, es decir, no somos los culpables, como también decir que la corrupción existe, pues no hemos hecho corrupción nosotros porque nosotros ni hemos manejado los dineros del país ni nada de eso, porque eso también, hay esa parte también que hay que ver cómo le entras en el sistema, en la vida comunitaria, cómo manejas esos recursos, lo que decía el compañero, pues uno es creer que pues si de nuestras tierras sacan las riquezas, lo justo es que una parte regrese a cubrir ciertas necesidades, pero eso no quiere decir que tú también estés diciendo que es lo correcto, que tú lo vas a hacer como lo hacen ellos, pues yo de esta cosa le quito 20%, o si iba yo a dar 10 despensas, nada más voy a dar dos, me tomo la foto y me voy y los otros 10 lo vendo o recupero el dinero o la capital, pues como funciona desafortunadamente las instituciones, los ayuntamientos actualmente, son para enriquecerse unos cuantos, no está pensado en atender las necesidades de ninguna comunidad, ni en obras, ni en servicios, ni en nada. También lo que pues como mujeres, también como vimos la democracia, pues creo que nosotros en la comunidad hemos podido hablar, hemos podido tomar acuerdos, que no hemos querido reconocer que esa es nuestra forma propia de hacer, de hacer este acuerdo, de hacer asamblea o de hacer democracia, si le quieren llamar así, eso también es otra parte porque se nos enseñó y nos dice que todo lo que nosotros hacemos no sirve, porque no está sustentada en una ciencia, no está basada en una investigación y también quizás pensando en esa lógica, es que también muchos investigadores pues han ido a la comunidad como a estudiar cómo es el proceso, entonces por qué tiene alguien que legitimar una conducta, un modo de vida propio de la comunidad, porque el mismo sistema te lo pide así. Yo tengo un pleito muy grande en eso, de decir, bueno, es que nosotros somos, tenemos el derecho al territorio y no falta un maestro que me diga así, pero susténtalo, pero si lo estoy diciendo yo que soy María, que vive allá y que es parte del territorio, no tengo un título de propiedad porque no lo tengo, pero vivo ahí y la comunidad sabe que vivo ahí, yo lo reconozco. No, pero tienes que tener una referencia de no sé quién, por qué tener ese tipo de referencias, pues es como la otra parte también de decir que de los académicos que tienen que reconocer también esa parte y observar y hacer los trabajos o tesis que quieran, pero hacerlo con respeto y no poner las cosas que no son, porque luego también hay una mala interpretación de las cosas, porque nosotros no hablamos el español, no es la lengua materna, o sea, nosotros en nuestro idioma tiene más que una palabra, es todo un enunciado, pero además es toda una acción, que eso no se traduce tal cual es en los trabajos de investigación y nosotros lo hemos dicho también muchas veces, te equivocaste, bueno, pues nosotros no podemos corregir a los académicos porque la institución académica avala lo que el académico dice, entonces si yo voy y corrijo como persona, van a decir, no, tú estás mintiendo, y entonces ya hay una serie de desprestigio también de la academia, de la política y de todo hacia las personas de las comunidades, porque se dan por hecho de que no sabemos hacer política, de que no podemos hablar de un desarrollo diferente o no podemos hablar de un trabajo de investigación o ni siquiera podemos decir, bueno, no es que nosotros sí somos o no somos, yo como me reconozco como soja, pues yo lo único que he dicho cuando me dicen eso es, pues hazme la prueba del ADN, que yo si te atenezco a esta nación, o sea, no tengo sangre europea y si tengo pues es por la mezcla que ya se dio, pero no vamos a andar haciéndola, ese tipo de pruebas a toda la gente, cuando hay algo que nos caracteriza, que uno es nuestra palabra, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de existir es diferente a la de otras culturas, no estamos diciendo que las culturas europeas sean todas malas, tienen su proceso, tienen su propio, su propio modo de, como es, hay un dicho que dice que cada quien se mata como quiere, pues ellos se están matando por hacer tantas fábricas y por no tener un control sobre su modernidad, pero eso no quiere decir que nosotros también vamos a entrar en esa dinámica o que sean malos, pero tampoco nos quieran echar la culpa de todo lo que esto trae, porque somos como los responsables del atraso del Estado mexicano, por eso seguimos siendo como un país tercermundista, así nos ven, pero porque vivimos, como vuelvo a repetir, una forma de política, una forma de vida, una forma de organización diferente y una economía diferente, no es la de yo compro, todo tiene un precio, hay cosas que no tienen precios y nosotros eso lo hemos dicho y así es como venimos resistiendo, decir no a las mineras, a los hidrocarburos que están sobre nuestra región, sobre nuestro territorio, pues es que nos hemos puesto a la tarea de que me da igual si me ofrecen mil, un millón, pero mi respuesta es no, pero es un no en colectivo, no es un no individual, porque en lo individual igual cualquiera quiere tener dinero, pues quién no, pero en lo colectivo nosotros decimos que no porque no tenemos otra forma de vivir o otro espacio en donde pudiéramos vivir de la misma manera en que vivimos en nuestro territorio, eso también es como esa parte y la invitación o la inclusión de que nosotros hacemos a los académicos es eso, que pongan en sus investigaciones lo que realmente existen o que cuestionen más, cuestionen más porque a veces también se equivocan, o sea, de repente manejan términos que en la comunidad no se hace. Lo otro también, como vemos a futuro lo que preguntaba el compañero, al menos nosotros que estamos en resistencia, pues sí salimos a la luz con la ronda, pero hay un trabajo organizativo de años atrás, de las comunidades, de las mujeres, de los jóvenes y todos que ante este megaproyecto y el problema nos unimos y hay algo clave, creo que todas las desgracias que pongan en riesgo la vida, sea natural o provocado, siempre va a rescatar la unidad de los pueblos y mientras eso viva, exista en nuestros pueblos, creo que todavía tenemos mucho futuro y la lucha de nosotros es eso por la vida, por una vida digna, como decimos, pero no una… tampoco no estamos peleados, como yo lo decía hace rato, con que uno aprenda o entienda que hay otras formas de mejorar, pero que sirvan para el bien común, porque muchas veces muchas de las investigaciones también sirven para… como ir, por ejemplo, nosotros no sabíamos el uso del fracking que es toda una mezcla clínica, pues eso supongo yo que lo tiene que hacer un experto porque si lo hace alguien que no sabe, no sé qué pasaría, para que eso funcione, pero entonces ese conocimiento no está sirviendo para el bien de la humanidad, está sirviendo en contra y eso es lo que a nosotros nos lo quieren implementar. A ese tipo de academia, a ese tipo de investigación, a ese tipo de… es con lo que no compartimos, porque nosotros estamos a favor de la vida, pero la vida desde la comunidad, no una vida individual. Pues sería mi aportación y muchas gracias. Gracias. Solo para recalcarles, compañeros, acerca de las preguntas que hacen, cómo podemos realizar nosotros las reuniones en comunidades. Bueno, básicamente lo realizamos desde muy abajo, desde muy abajo, desde pequeños grupos principalmente y saber entendernos entre nosotros y saber cómo manejar esta situación, la que nos está acechando. Entonces, es trabajo desde abajo, desde comunidades pequeñas y ir integrando más personas para que vayan en coordinación con nosotros. Sabemos que estamos a un trabajo muy pesado, es un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer con respecto a ello, pero estamos en eso, estamos en un trabajo arduo con los compañeros y pues qué más decirle, si ya lo dijo toda la compañera. Es solo eso, recalcar en las pequeñas reuniones con todos los grupos e ir poco a poco avanzando. Eso es todo, compañeros. Pues muchas gracias de nuevo, no queremos más que reiterarlo y entregarles un pequeño reconocimiento y a las cuatro nos encontramos para la mesa de clausturas y bueno, tenemos ahora la comida. Entonces, pues muchas gracias de nuevo y gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.